Es de gran importancia, primero en el caso nuestro, porque es un acceso de todo tiempo, con muy buenas condiciones para el proyecto Pradera de Nuevo León. Hace tiempo estábamos en eso, porque en Polo Basal que no es jugando, que nos venía aquí, que nos llega ahí a la casa, y gracias a Dios pues se nos llegó ya la hora. Sentimos muy agradecidos, ¿verdad?, de estar aquí disfrutando este hermoso trabajo que han hecho, ¿verdad? Es muy bueno para la población, más que ahora se van a transportar más rápido, el medio de transporte va a ser más barato, poner los taxis, ¿verdad?, ya que antes quitaban más caro porque el camino estaba muy malo. Me parece muy bien porque así tal vez no va a haber mucho accidente, o sea, claro, los vehículos van y nosotros vamos sobre los andenes. Una zona muy productiva de ajonjolí, de yuca, de maíz y de maní, entonces tenemos mejor camino, más productividad hacia la ciudad.